Hoy en el recuento, Galaxy A16 5G es presentado oficialmente con 6 años de actualizaciones. Infinix lanza oficialmente el Hot 50i con nuevo procesador Helio. Así lucen los temas de WhatsApp para iOS con diferentes opciones de personalización. Ahora Ring 4 es presentado oficialmente. ¿Será mejor que el Galaxy Ring? Huawei podría retrasar Harmony OS PC hasta el tercer cuarto del 2025. Y para terminar, Huawei Mate XT es sometido a un durísimo test de caídas y te mostraré el resultado. Hay que comenzar. Hola, gracias por estar nuevamente en el recuento. Estamos listos para ponerte al día en el mundo de la tecnología. Primero le agradecemos a los que forman parte del grupo Partners del Recuento por su apoyo con esta suscripción especial y hacer este espacio posible. Recuerden que ustedes pueden disfrutar el recuento desde que está recién cocinado. Para quien no se enteró, el día de ayer publiqué la batalla entre el Galaxy A55 y el Oppo Reno 12F. Dos dispositivos que tienen un precio muy similar en México. Así que los pusimos a competir uno contra uno y déjame decirte que fue una tremenda paliza. Te invito a que vayas a verlo. También el sábado publiqué el review de los Motorola Moto Buds Plus. Si tienes un Motorola y estás buscando unos audífonos, puede ser posiblemente la mejor opción porque es de la misma marca. Pero te invito a que vayas a ver el review también. El día de hoy hay un descuento especial en Amazon del Huawei Watch Fit 3. Uno de los mejores relojes inteligentes que puedes tener si estás buscando estrenar algo sin gastar tanto dinero. Recuerda que este reloj tiene corona digital para que puedas interactuar con el sistema. Algo poco común en este rango de precio. Tiene 30% de descuento, así que su precio es de $2,099 pesos. Realmente es una buena oferta, así que en la descripción te dejo el enlace en caso de que quieras ir a adquirirlo. La vez pasada te pregunté si te atraen las funciones de inteligencia artificial en los smartphones. Participaron más de 42,000 personas. 48% dice que sí, 52% dice que no. Emiliano comentó, si es de paga, no. Fede comentó, la edición de fotos con IA, el resumen de texto y el círculo para buscar son espectaculares. Y por último, Fran comentó, si es de paga, no. Si el dispositivo incrementa su precio por la IA, pero no estará disponible hasta dentro de un año y no sabes si aún tendrás el celular, no. Bueno, el único que vende un celular con funciones de IA que todavía no están disponibles es Apple. ¿No te da vergüenza? Sí. ¿Entonces? Me la aguanto. Vamos a la primera noticia. Samsung acaba de presentar el nuevo Galaxy A16 5G y sorpresivamente tiene un elemento distinto en el diseño que hace que no se parezca a todos los Galaxy de la actualidad. Para empezar, tiene un grosor de 7.9 milímetros, así que es bastante delgado. La tapa trasera tiene algunos reflejos que hacen que abandone este diseño completamente liso de la parte trasera, ganando una especie de patrón en reflejos. A pesar de ser delgado, incorpora una batería de 5000 mAh con soporte para carga de 25 watts, aunque ya sabes que el cargador lo debes comprar por separado. Por supuesto, a nivel de diseño también integra la isla de teclas, que es este elemento de diseño que está en la parte derecha, para colocar ahí los botones de volumen y el botón de encendido. Este dispositivo integra el nivel IP54 de resistencia contra el agua y el polvo, que no es tan avanzado como lo que vemos en los dispositivos Galaxy A30 y tantos y A50 y tantos, pero definitivamente es una buena opción. El procesador es el Exynos 1330, es decir, el mismo procesador que se utilizó en el Galaxy A14 5G, así que no parece haber aquí un incremento importante en la potencia. Además, viene acompañado de 4 GB de RAM con 128 GB de almacenamiento, así que en términos de potencia realmente no hay nada atractivo. Lo más atractivo de este y de muchos otros Galaxy es el apartado del software, ya que no solo viene con muy buenas funciones y opciones para el usuario, sino que además este dispositivo viene con una política de 6 años de actualizaciones de software, con lo que el dispositivo tendrá un largo tiempo de vida, al menos en cuanto a compatibilidad con software, porque realmente con 4 GB de RAM no estoy seguro cuántos años de vida va a poder tener realmente funcionando, ya que cada vez las aplicaciones se vuelven más pesadas y con 4 GB de RAM creo que vas a poder ejecutar una, dos o máximo tres aplicaciones al mismo tiempo. Sobre todo porque es un Galaxy y el software es bastante pesado en cuanto al consumo de memoria RAM. Este dispositivo llega en colores azul oscuro, gris claro, dorado y verde claro. Y en cuanto al apartado fotográfico, vamos a encontrar en la parte de atrás, cámara principal de 50 megapíxeles, después cámara ultrawide de 5 megapíxeles y finalmente una cámara macro de 2 megapíxeles. En este caso con aperturas f1.8, f2.2 y f2.4 respectivamente. La cámara frontal es de 13 megapíxeles y vamos a notar que este dispositivo viene con una pantalla de 6.7 pulgadas, con tecnología Super AMOLED y 90 Hz en su tasa de actualización, con resolución Full HD+. Lo irónico de todo esto es que Samsung anuncia este dispositivo en su sitio web como si tuviera biseles súper delgados, pero creo que Samsung no ha conocido realmente qué son los biseles súper delgados, porque este dispositivo tiene marcos tremendamente grandes. Sobre todo hablando del bisel inferior, que realmente es desagradable para ser un dispositivo del 2024. Samsung no ha hecho todavía un anuncio tan claro de este dispositivo, sino que ha sido listado en el sitio web de Samsung de Países Bajos a un precio de 229 euros. En pantalla ves el precio de referencia en otras monedas, nada más para que tengas una idea, pero habrá que esperar su lanzamiento en otras regiones para conocer su precio adaptado. Ya que recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Déjame saber en los comentarios qué opinas de este dispositivo que le pone un énfasis especial al soporte de actualizaciones de software. Vámonos a la siguiente noticia. Infinix acaba de presentar un nuevo dispositivo de la gama de entrada, se trata del Hot 50i. Este dispositivo se suma a las sesiones 4G y 5G del Infinix Hot 50, pero al tener la letra I parece estar ligeramente recortado. Tiene un grosor de 8.1 milímetros, pesa 184 gramos e integra un panel de 6.7 pulgadas con resolución HD Plus y tecnología LCD. Así que como ves es una pantalla bastante sencilla, pero tiene 120 Hz en su tasa de actualización, así que esto podría llegar a compensar algunas de las carencias que tiene esta pantalla. La cámara frontal es de 8 megapíxeles con apertura f2.0 y en la parte de atrás integra cámara principal de 48 megapíxeles, con apertura f1.79 y la otra cámara es solo de decoración. Este dispositivo integra Android 14 en una edición Go, es decir, tiene funciones recortadas para que pueda ejecutarse mejor en dispositivos con poca memoria RAM. Pero sobre él corre Infinix XOS en su edición 14. El procesador es el Mediatek Helio G81, un procesador que personalmente no había visto que estuviera integrado en otros dispositivos, así que seguramente este modelo es de los primeros en integrar este procesador. Viene con versiones de 4 o 6 GB de RAM LPDDR4X y versiones de 128 o 256 GB de almacenamiento, aunque no se especifica su versión. Soporta tarjetas microSD de hasta 2 TB en su capacidad y tiene una batería de 5000 mAh, soportando carga rápida de 18 W. Este dispositivo integra el nivel IP54 de resistencia contra el agua y el polvo, es decir, salpicaduras, y viene con un lector de huellas lateral. Su precio aproximado es de 110 dólares. En pantalla ves el precio de referencia convertido a otras monedas. Definitivamente es un precio considerablemente atractivo, ya que es un dispositivo de la gama de entrada. Pero recuerda muy bien que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Habrá que esperar un poco más de tiempo para saber si Infinix va a presentar este dispositivo de manera oficial en otros lugares. Vamos a la siguiente noticia. WhatsApp para iOS ya tiene temas disponibles, esto en su edición beta. Esto lo hemos podido conocer a través de WA Beta Info, que siempre informa de todo esto. Específicamente es en la versión de WhatsApp 24.20.71 para iOS, donde vas a poder tener 20 diferentes colores para elegir y personalizar tu chat. Pero no solamente es elegir un color, sino que también vas a tener algunos fondos que combinan muy bien con estos colores. Entonces, si quieres cambiar tanto el fondo como el color, tienes temas que son adaptaciones de color y fondo. Pero también en la configuración de esta sección, vamos a poder cambiar de manera específica el color o el fondo. Y definitivamente sí le puede dar un buen toque de personalización. Todavía no queda tan claro si esto va a ser de manera individual por cada chat o todos los chats van a alterarse con esta personalización. Recuerda que por ahora WhatsApp está probando esto antes de lanzarlo disponible para todos los usuarios, pero definitivamente que llama la atención. Y si eres usuario Android y estás un poco triste, no te preocupes, también ya se ha estado probando en Android. Pero eso ya te lo he contado en el pasado. Vámonos a la siguiente noticia. El Galaxy Ring tiene un nuevo competidor, aunque decir nuevo es solamente porque es una nueva versión. Ya que se trata del Aura Ring, un anillo inteligente que lleva bastante tiempo en el mercado, pero que ahora llega a su cuarta edición. Sin embargo, esta generación básicamente lo que hace es mejorar la precisión de todos los datos que es capaz de monitorear. Ya que en realidad parece que hay una limitación por el espacio actualmente que no permite integrar demasiadas novedades en un anillo inteligente. Así que la gran mayoría de anillos inteligentes del mercado que puedas encontrar van a hacer prácticamente lo mismo. Aunque este nuevo anillo también se ha enfocado en hacer su cuerpo aún más delgado para que sea más similar a los anillos tradicionales. Y el nuevo sensor va a dar una mejor calidad en la señal para el monitoreo de oxígeno en la sangre, mayor precisión en el índice de molestias al respirar. Y en el monitoreo del ritmo cardíaco va a ser capaz de tener menos huecos para darte una precisión mucho más constante. Dentro de las nuevas opciones que encontramos en esta generación, hay algunas que van enfocadas a las mujeres que están embarazadas. Así que puede dar datos adicionales del embarazo y también te va a dar datos un poco más claros del ciclo y reportes también del ciclo menstrual. Tendrá mayor precisión en la ventana fértil, aunque siempre se hace la aclaración de que esto no es un dispositivo médico ni un método específico de planificación familiar, pero puede ayudar. Además, a través de la aplicación móvil habrá otra sección llamada Oura Labs, que en Android va a ser capaz de ofrecer funciones experimentales como un radar de síntomas y comidas. Y como casi todos los productos de 2024, tendrá inteligencia artificial, en este caso para darte un reporte personalizado. Llega disponible en 12 diferentes tallas y 6 colores para que puedas elegir el que más te gusta a un precio de $349 dólares. En pantalla ves el precio de referencia en otras monedas solo para que tengas una idea, pero recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Sin embargo, este es un anillo que te ofrece mediciones un poco avanzadas siempre y cuando pagues una suscripción. Así que con este precio te incluyen un mes de suscripción y si quieres seguir disfrutando de información detallada, vas a tener que pagar esta suscripción por separado. La preventa ya está disponible en Estados Unidos y este anillo empieza a enviarse a partir del 15 de octubre. Por ahora, Aura Ring no tiene demasiados planes de vender en muchos países, así que son pocos los países donde puede ser adquirido. Vámonos a la siguiente noticia. Tenemos novedades con respecto a lo que está pasando con Huawei y sus computadoras. Recuerda que hace algunos días te di a conocer que Richard Yu, CEO de esta compañía, informó que había nuevas restricciones y que ahora no iban a poder utilizar Windows. Posterior a esto, se dio a conocer que era probable que en este mismo mes de octubre, en China, Huawei presentara su primera computadora con Harmony OS PC, un sistema operativo de Huawei adaptado para las laptops. Sin embargo, parece que esto en realidad va a ser retrasado. Según información del filtrador Pikachu, este sistema operativo verá la luz hasta el tercer cuarto del 2025. No sabemos si en este periodo de tiempo, Huawei va a tomar la decisión de detener su producción de laptops hasta poder lanzar un nuevo modelo con su propio sistema operativo. O va a tomar la decisión de lanzar las computadoras tal vez con Linux, con la posibilidad de que los usuarios hagan lo que quieran con ellas y le instalen Windows. Pero no sabemos si realmente este va a ser el rumbo de Huawei. Por ahora todo es un poco incierto, pero parece que Huawei sí está decidida a que en algún momento puedan lanzar este nuevo sistema operativo sin ningún tipo de código de Android, sino con todas las librerías de Huawei. Pero será muy difícil que los desarrolladores lleguen a adaptar con tanta velocidad sus aplicaciones para este nuevo sistema operativo. Durante la conferencia de desarrolladores de Huawei ya mostraron más o menos cómo se imaginan que será este sistema operativo, aunque solo en su pantalla principal. Teniendo un dock al estilo Mac en la parte de abajo y las aplicaciones abiertas en ventanas con la barra de información en la parte de arriba totalmente transparente. No hay mucha información todavía, pero evidentemente, según lo que se alcanza a ver, las aplicaciones serían sumamente sencillas, estilo tablet y no estilo computadora. Así que queda un larguísimo camino para recorrer en caso de que Huawei quiera tener éxito con este sistema operativo. Vámonos a la última noticia. El famoso plegable tríptico de Huawei fue sometido a un duro test de caídas. Si ya de por sí son dolorosos los test de caídas de dispositivos tradicionales, imagínate este dispositivo que tiene una pantalla plegable exageradamente grande, dos bisagras y que además la pantalla que queda en la zona externa es parte de la pantalla plegable y no tiene algún cristal especial como Gorilla Glass o Kunlun Glass. Esta prueba la han hecho directamente desde China con una máquina especializada, cambiando el material de los diferentes bloques donde han dejado caer este dispositivo. Así que este usuario de la plataforma Bilibili primero hizo un unboxing de este dispositivo mostrando sus componentes, mostrando la forma en la que se pliega y despliega, pero lo más importante ha sido la dura prueba de caídas. Primero han colocado un bloque de madera donde evidentemente la caída es mucho menos fuerte y teniendo el dispositivo completamente desplegado con la pantalla plegable hacia el suelo, este dispositivo fue tirado y sobrevivió bastante bien a esta prueba, aunque obviamente era una prueba todavía no tan compleja. Después cambiaron el material de esta superficie a lo que parece ser mármol o algo similar y tiraron el dispositivo tanto plegado como desplegado, de frente, de atrás y este dispositivo sobrevivió perfectamente a todas estas caídas, desde más o menos un metro y medio tal vez, aunque ya que todo está en chino es difícil entender con precisión que es lo que se dice, entonces estamos imaginando un poco. No hablo takataka. Después cambiaron el bloque a lo que parece ser una piedra mucho más dura y además con una superficie que es más rugosa y no completamente plana. Evidentemente, al tener esta superficie más rugosa, hay mayores probabilidades de que el impacto aumente en su presión y esto pueda llegar a dañar la pantalla. Sin embargo, nuevamente lo tiraron abierto, cerrado, boca arriba y boca abajo y el dispositivo seguía sin recibir ningún tipo de daño, lo cual me sorprende bastante considerando que estamos delante de una pantalla plegable. Generalmente tenemos la percepción de que las pantallas plegables son sumamente frágiles, pero parece que este dispositivo de Huawei está aguantando muy bien. Así que este usuario decidió llevar sus pruebas al extremo ya que el dispositivo había aguantado bastante bien y ahora pasaron a tirar este dispositivo desde una distancia prácticamente de la cabeza y nuevamente sobre madera, mármol y lo que parece ser concreto o alguna piedra un poco más dura y otra vez el dispositivo salió ileso después de cada una de estas caídas. Así que llevaron al completo límite a esta máquina y a la máxima altura posible y nuevamente repitieron la prueba en madera, en mármol y en la piedra y otra vez estaba resistiendo bastante bien, pero cuando lo tiraron desde esa máxima altura en la piedra, incluso se alcanza a ver cómo el dispositivo cae y se despliega de alguna manera en el rebote para que veas la intensidad de esta caída. Recuerda que también lo tiraron desplegado boca abajo y la sorpresa es que sigue funcionando. La verdad es que me ha sorprendido demasiado el nivel de resistencia que tiene este dispositivo. Nada hiere a Chao, yo soy invisible. Se dice invencible y no lo eres. Incluso este usuario empieza a desplegar y plegar el dispositivo y todo parece seguir funcionando correctamente, lo cual, insisto, es muy espectacular. Muestra también cómo el módulo de cámaras tiene algunas heridas, pero realmente no llega a quebrarse el cristal que cubre a estas cámaras. Y una vez que superó todas estas pruebas, cambiaron el bloque a uno que parece ser una piedra más dura y empezaron a tirar el dispositivo desde diferentes alturas. Otra vez desde una altura media sobrevivió bastante bien estando desplegado. Nuevamente resiste de buena manera en la parte interna. Volvió a subir la máquina hasta la altura de la cabeza. Y específicamente en esa caída parecía que la pantalla había terminado descompuesta porque en el momento del impacto se alcanza a ver cómo la mitad de la pantalla está completamente blanca. Pero después, en cuanto sostiene el dispositivo, nota cómo la pantalla parece volver a reaccionar. Y para terminar la prueba, en este bloque de piedra muy dura, desde la máxima altura volvieron a tirar el dispositivo. ¿Y qué crees? Siguió funcionando perfectamente bien cuando estaba plegado. La pantalla parece no haberse dañado. Pero cuando desplegaba el dispositivo, el panel táctil dejó de responder. Aunque la pantalla seguía mostrando todo el contenido, pero ya no era capaz de seguir los gestos o los toques que hacías con el dedo. Pero curiosamente, cuando estaba plegado, sí seguía respondiendo de buena manera. Pero este usuario estaba dispuesto a acabar con el Huawei Mate XT, así que lo volvió a tirar desde la altura máxima en la piedra más dura. Y finalmente, el dispositivo mostró unas líneas blancas en la pantalla en estado desplegado. Pero curiosamente, el panel táctil volvió a responder. Así que ya respondía a los toques, pero tenía unas líneas blancas o verdes ahí que eran bastante desagradables. Y después de todas estas caídas, plegó y desplegó el dispositivo varias veces. Y ahí fue cuando la pantalla finalmente no soportó más. Y empezó a mostrar varias zonas muertas que lucen como si fueran unas manchas. Y esa mancha, posteriormente, mientras hacía más pliegues y despliegues, se fue extendiendo. Pero curiosamente, la pantalla que quedaba en la parte de afuera todavía seguía funcionando bien. Déjame saber tú qué opinas de los resultados de esta prueba. Personalmente, creo que este dispositivo ha superado la prueba de resistencia, ya que lo tuvieron que tirar muchas veces desde una altura muy elevada en un suelo duro para que realmente dejara de funcionar. Por el momento, hemos llegado al final del recuento. Espero que te haya gustado. Si fue así, ya sabes que puedes indicarlo. Y le agradecemos a todos los que forman parte del grupo fans del recuento por su apoyo con esta suscripción especial. Si alguien quiere ser partner o fan del recuento, puede pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse en el canal de YouTube. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!